Las etiquetas que ponemos a nuestros hijos que distorsionan su autoconcepto y pueden llegar a dañar su autoestima suelen ser generalmente de conductas que tienen que no nos gustan o nos agradan. Hemos dicho que les podemos etiquetar como chismosas, como chivata, como vago, como tonto, como desobediente, como de tantas maneras que definen esa conducta que no nos gusta que tengan. Esto por un lado, pero hay veces que en lugar de llamar directamente malo a tu hijo, le llamas malo a la mesa que es con la que se acaba de golpear cuando tu hijo pasaba al lado. Entonces el niño se golpea con la mesa, con la puerta, empieza a llorar y en lugar de vivir ese momento, de acompañar ese momento, de acoger ese momento, vamos donde la mesa, que es el objeto con el que se ha tropezado y regañamos a la mesa y le decimos a la mesa mala, mala, mala. Y de esa manera el niño parece que se queda tranquilo porque la mesa es mala y bueno, a mí ya se me ha pasado el dolor. Esta situación que se ha dado en muchas familias y a lo mejor ahora escuchando el vídeo recuerdas que también los abuelos sobre todo lo suelen hacer. Bueno, también sería una situación de educar sin miedo para reflexionar. ¿Por qué tengo que ir donde la mesa o donde ese objeto con el que mi hijo se acaba de tropezar para regañar? Como si alguien tuviera la culpa de lo que me ha pasado. Realmente lo interesante es poder poner conciencia de qué es lo que ha sucedido para que yo me haya tropezado. Quizás me he tropezado porque en ese momento pasaba sin mirar al suelo, pasaba con un libro en la mano, pasaba mirando algo, me he despistado, me he tropezado. Bueno, pues no es culpa de nadie, sino que bueno, al no poner conciencia en el camino, al no fijarme, al no mirar, pues simplemente me he tropezado, me he chocado, pero eso no le convierte a la mesa en mala. Y también sería importante que nos hicimos cuenta cuando nuestros hijos tienen un comportamiento que no nos agrada y siempre buscamos a alguien a quien culpar de alguna manera por el parecido. Es igual que su padre, es igual que el abuelo, es igual que el tío Juan, siempre es igual que alguien. Es decir, alguien tiene la culpa de que mi hijo sea como es. Entonces, menos culpables, más responsabilidad. La responsabilidad si la asumo yo muchísimo mejor y menos etiquetar al niño o a la niña por su conducta, menos culpar al objeto con el que se ha chocado y menos buscar culpables en parecidos de la familia.